Personas con enfermedades muy inusuales. Con el pasar de los años, siguen apareciendo más y más enfermedades, algunas de ellas con curas sencillas, otras no tanto. Pero algunas son imposibles de curar, o por lo menos hasta la fecha no le han podido conseguir un tratamiento eficaz para lograr erradicar la de sus portadores, como la enfermedad de la progeria. Espero que mi gran genio esté súper bien el día de hoy para conocer a algunas personas que tienen enfermedades realmente inusuales. Así que abrocha tu cinturón y prepárate para el despegue. Aquí vamos. 15. Magalí González. En todo el mundo existen muchísimas enfermedades extrañas y duras, tanto para las personas que las sufren como sus familiares. Entre muchas de esas está la progeria, un mal genético que provoca el envejecimiento prematuro de quienes sufren de esta condición. Esta enfermedad es extremadamente extraña, afectando a uno de cada 8 millones de nacimientos en todo el mundo, y lastimosamente suele acabar con la vida de estas personas a una edad muy prematura, y hasta la fecha no existe ninguna cura para esta horrible enfermedad. Magalí González fue una de estas personas afectadas por esta extrañísima enfermedad, pero también fue la persona que pudo sobrevivir por más tiempo con la misma. Todo un país celebró los 15 años de nacimiento de esta pequeña, y en el siguiente año los 16, pero este sería el último cumpleaños de esta guerrera como era conocida en su país. Esta niña sobrevivió a un infarto en su adolescencia, incluso sufriendo esta condición que va degenerando su cuerpo de forma acelerada. Una verdadera guerrera que debería ser ejemplo para muchos que nos quejamos por un simple resfriado. 14. Supatra Sasufan, la chica lobo. Quizás esas leyendas sobre hombres lobo, que vienen desde hace cientos de años, eran personas que sufrían del síndrome de Ambras. El mismo síndrome que sufre su patra Sasufan, una chica tailandesa de 20 años que se ganó el apodo de la niña lobo a la corta edad de 11 años, cuando en su caso salió a la luz en varios programas de televisión, cuando las redes sociales no eran el boom como lo son en esta época. Su aspecto poco común, gracias a la gran cantidad de vello que crece en su cuerpo, le hizo ganar este apodo rápidamente, y lo extraño de este síndrome la hace una persona única en el mundo. Apenas se han registrado 50 casos de este síndrome desde el año 1648, cuando fue registrado por primera vez. Sí, así de extraño es este síndrome, hasta yo quedé sorprendido. Obviamente una gran cantidad de personas formaron parte de un club de burlas hacia esta niña, pero como un gran ejemplo a tomar, su patra llevó esto de una forma realmente bien. Vive con su condición sin problema alguno y hasta hace no mucho, después de muchísimos años, decidió eliminar todo el vello que cubría su cara para su ceremonia de bodas. Y a pesar de que muchas personas siguen burlándose del aspecto de su patra, ella sabe llevar su vida de forma muy tranquila. ¡Qué grande! 13. David Beter, el niño burbuja. La historia médica de David Beter quizás es una de las más conocidas y estudiadas en los últimos 50 años. Este niño nació con una enfermedad rarísima llamada inmunodeficiencia combinada severa, o SCID, por sus siglas en inglés. Esta gravísima enfermedad, como su nombre lo dice, ataca directamente el sistema inmunológico de la persona, convirtiendo a dichas personas en víctimas susceptibles a enfermarse de la forma más sencilla del mundo. Durante los primeros años de vida de David, su familia jamás quiso revelar el nombre completo del pequeño por seguridad, por lo que todo el mundo se refería a él como David, el niño burbuja. Este nombre surgió por el complejo sistema de contención que este niño debía usar para no enfermarse. Este consistía en una cápsula plástica que tenía un sistema de filtración de aire especial, para que David pudiera respirar el aire más puro y libre de patógenos que se pudiera. Vivió la mayoría de su vida dentro de un hospital bajo el cuidado de los médicos y sus padres. En búsqueda de una solución a su enfermedad, se gastaron aproximadamente 1.3 millones de dólares en el cuidado e investigación de David, pero nunca llegaron a una solución a su enfermedad. Lamentablemente, David falleció a los 12 años debido a un trasplante de médula ósea. 12. Grady Stiles Jr. El hombre langosta. Grady Stiles Jr. fue la sexta generación de una familia que nacía con una condición bastante extraña llamada ectrodactilia. En esta extraña malformación, los dedos de manos y pies están fusionados, dando a la extremidad una forma extraña parecida a la de una pinza. Al igual que sus ancestros, Grady había actuado como un fenómeno de feria desde una corta edad debido a esta condición. Ganando así cierta fama en los circos itinerantes de la época, fue conocido en todo el mundo como el chico langosta. Esta enfermedad no solo afectó sus manos, sino que sus piernas tampoco lograron desarrollarse de forma completa, postrándolo así de forma casi permanente a una silla de ruedas para desplazarse. Aunque también hacía uso de sus brazos para moverse por el suelo. Pero esto le hizo desarrollar una enorme fuerza en la parte superior de su cuerpo. Y esta enorme fuerza, combinada con su famosísimo mal carácter, hacían de este un hombre realmente peligroso cuando estaba molesto. Lamentablemente, la vida de Grady no terminó de la mejor forma. Muchos problemas con el alcohol y familiares terminaron de una forma no muy buena con la vida de este hombre. 11. Michael Phelps. Increíble que jamás habríamos notado que este galardonado atleta sufre de una enfermedad genética un poco extraña. Resulta que Michael Phelps sufre de una enfermedad llamada síndrome de Marfran. Una extraña enfermedad en la que se ve realmente afectado el sistema cardiovascular, los músculos, el esqueleto y los ojos. Es increíble como una persona con esta enfermedad que ataca de esta forma al cuerpo, sea un atleta tan importante en nuestro planeta. Es que Phelps ha ganado múltiples competiciones tanto nacionales como internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos, donde obtuvo varias medallas de oro, convirtiéndose en uno de los nadadores más importantes de los Estados Unidos en toda la historia. 10. Lalit Patidar, el niño lobo. Lalit Patidar, el niño que padece el extraño síndrome de hombre lobo. Sí, escuchaste bien, hombre lobo. Este pequeño padece de una extraña condición, conocida como hipertricosis, la cual hace que el vello crezca de forma excesiva por todo el cuerpo. Las condiciones genéticas y de salud nunca han dejado de sorprender al mundo y el auge de las redes sociales ha permitido conocer varias historias de vida como la de Lalit Patidar, el niño que padece de la extraña condición del hombre lobo. Este joven vive en el centro de la India y desde sus 13 años ha venido ganando protagonismo luego de que su historia fuera compartida en su país y rápidamente fuera noticia alrededor del mundo, al ser apodado como el niño lobo. 9. Sarah Geurts. ¿Puedes adivinar qué edad tiene esta mujer? Si pensaste que tiene entre 50 o 60 años de edad, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Sarah Geurts aún está en sus 20 y para ser exacto al día de hoy, tiene 26 años. Si nosotros no nos sentimos guapos y atractivos, es muy difícil que le proyectemos a los demás esa imagen. Eso es algo que Sarah Geurts, esta modelo poco convencional de tan solo 26 años, sabe muy bien. Con tan solo 10 años, a Sarah Geurts le diagnosticaron una extraña condición conocida como Ehlers-Danlos, un trastorno del tejido conectivo que inhibe la capacidad del cuerpo para producir colágeno. Entre otras cosas, el colágeno se encarga de mantener la tersura y elasticidad de la piel. Y como consecuencia, su piel se ha arrugado prematuramente y parece mucho mayor de lo que es en realidad. Como podrás imaginar, no fue fácil aceptar este trastorno y requirió de mucho trabajo para formar una fuerte autoestima. Pero con tan solo 26 años, ha decidido no avergonzarse y mostrarle al mundo con estas imágenes que está orgullosa de sí misma. 8. Isaiah Acosta. Si te dijera que una persona que no puede hablar se dedica a rapear, ¿me creerías? Isaiah Acosta nació el 31 de octubre de 1999. Es popular por ser rapero. Rapero que nació sin mandíbula y aún con esa condición, logró hacer que la gente pueda escuchar sus canciones. Gracias a la voz de un rapero famoso llamado Gucci Mane. El rapero de 21 años nació en Glendale. Nació con la incapacidad de comer o respirar y, por lo tanto, de comunicarse oralmente debido a un síndrome llamado situs inversus. A pesar de que los doctores no le dieron esperanzas de más de un año de vida, Isaiah demostró a los médicos lo muy equivocados que estaban con respecto a él, siendo hoy en día un escritor de canciones muy aclamado, gracias a la gran inspiración que le brindó el famoso rapero 50 Cent. Isaiah Acosta es un ejemplo a seguir. A pesar de sus adversidades, no saca de su mente la frase, sigue tus sueños, algo que podemos notar con cada tema que saca. 7. El bebé con cola de ratón. Apuesto a que te pareció curioso el título de este puesto. ¿Un bebé con cola de ratón? Parece algo de ciencia ficción o un caso conspiranoico de experimentos con humanos, pero no, no es nada de eso. A este tipo de malformaciones se le conoce como cola vestigial. Los casos de esta malformación son extremadamente escasos. Solo se tienen documentados 100 casos hasta los momentos. Lo que me hace pensar, ¿por qué no se han visto estos casos históricamente? ¿Será que los seres humanos estamos pasando por una nueva fase evolutiva? ¿Los gobiernos del mundo experimentan con nosotros? Bueno, bueno, ya, me calmo. Creo que me atacó la paranoia. Volvamos a lo nuestro. Lo bueno de esta malformación es que no representa ningún tipo de peligro para la persona. Y por cuestiones de estética, los padres han decidido proceder con la extirpación de esta malformación. A pesar de lo intrigante que se ve, la persona que nace con esta característica no tiene la capacidad de mover esa cola. Impresionante, ¿no? 6. Myrtle Corbin, la mujer de cuatro piernas. Les presento a la señorita Myrtle Corbin, nacida en el año 1868 en el condado de Lincoln, Tennessee. Fue el primer caso registrado y fotografiado de una persona con esta extraordinaria condición, llamada típico. Esta condición extremadamente extraña solo se ha registrado en dos personas, nuestra querida Myrtle y un señor llamado Frank Lettini, que era conocido como el hombre de tres piernas. Y no, no es la tercera pierna que estás pensando, cochinón. Esta condición es básicamente la formación incompleta de un gemelo. Podríamos decir que se tiene más registro de este tipo de casos de gemelos con formación incompleta, pero el caso específico de que solo se le formen las piernas, solo han existido dos. La vida de Myrtle fue muy normal a pesar de su condición. Se hizo muy popular en su época por dicha condición, pero vivió una vida tranquila en la que se pudo casar y hasta tuvo cinco hijos. Una curiosidad de su muerte es que al momento de ser sepultada, su ataúd fue cubierto totalmente por hormigón y fue vigilado por sus familiares durante días, hasta que éste estuviera completamente seco. Esto para evitar el robo de su cuerpo, ya que muchas personas curiosas estaban interesadas en él para realizarle estudios. Pero su familia no accedió, y para evitar posibles ladrones de tumbas, tomaron esta decisión. 5. Rose Gale, la mujer barbuda. Esta mujer norteamericana de 42 años atrae las miradas de muchas personas por la cantidad de vello facial que ésta tiene, pero es que no solo tiene un vello facial que hasta podría ser la envidia de más de un hombre, sino que en todo su cuerpo tiene un crecimiento excesivo del vello corporal. Rose padece de irsutismo, una condición que causa el crecimiento excesivo del vello corporal, algo que se nota mucho más en las mujeres, ya que les empieza a crecer el vello en lugares donde normalmente no les crece. Una condición que la acomplejaba de pequeña, siendo atormentada por otros niños y atrayendo la mirada de muchos otros adultos. Vivió escondida e intentando cortar el vello que le crecía para que no se burlaran de ella. Pero un día se hartó de todo eso y decidió dejar que su vello creciera y salir a la luz nuevamente. Hoy en día esta mujer se siente muy orgullosa de quién es y de su aspecto, un gran ejemplo de autosuperación y aceptación. 4. Tom Staniford Lo más probable es que el aspecto de Tom te llame muchísimo la atención. Este hombre es un galardonado ciclista paralímpico que sufre el síndrome MDP. Este síndrome causa que la persona no pueda retener ni un gramo de grasa en su cuerpo, pero irónicamente tiene dolencias de una persona obesa, teniendo una gran fatiga fuera de lo habitual y fuertes síntomas de cansancio. Pero esto no lo ha desmotivado, ya que se convirtió en un ciclista profesional que hasta ha participado en los Juegos Olímpicos. 3. Tiffany Heihal Tiffany Heihal es una mujer que nació con un extrañísimo síndrome llamado Harcho-Levin, un padecimiento que afectó su columna vertebral y costillas. Aunque al momento de su nacimiento los doctores no dieron un buen pronóstico para su vida, Tiffany ha demostrado que ella es una persona muy fuerte, dejando boquiabierto a todo el gremio médico, creciendo como una persona normal y sana. 1. Yaritza Oliva Yaritza Oliva quizás no te llame la atención a primera vista, su cara luce muy normal, ¿cierto? Pero Olivia tiene una condición especial, que puede cambiar su aspecto de uno normal a algo de película apocalíptica. Y es que esta chilena de 20 años tiene la capacidad de llorar sangre. Sí, como si de una película de horror se tratase. Esta chica literalmente llora sangre en vez de lágrimas. Esta extraña y dolorosa condición no tiene explicación. Pero lo que sí sabemos es que Yaritza siente un terrible ardor en sus ojos cada vez que le sale una gota de sangre de su lagrimal. Este ha sido un grandioso viaje lleno de impresionantes casos, ¿no lo crees? Espero que hayas disfrutado este video. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Aaad! No, espera, espera. No olvides dejar tu super like y tu inscripción para no perderte otro super video. Nos vemos en otra ocasión, mi super genio. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.